El Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís continuó este viernes con el programa de señalización de calles en este municipio. Así lo expresó Daniel Canela. Sí, claro, eso es una disposición de nuestro alcalde Alex Díaz, de que todas las calles de San Francisco de Macorís cuente con un método de señalización duradero y eficiente y que los conductores se mantengan orientados a la hora de transitar por nuestras vías. En esta ocasión estamos señalizando la avenida Circunvalación de la urbanización Toribio Piantini y también la avenida Cuarta de la urbanización Toribio Camilo. Estas dos calles, la sala capitular, en una resolución, ordenó que se le cambien los nombres, una Paseo de la Mujer y la otra Doctor Luis Baez, haciendo honor a personalidades y figuras de nuestra ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.